El momento épico que todos esperábamos, el más poderoso contra el más poderoso, ¿lo han vuelto a arruinar? Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, cuando Meliodas apuñala a Escanor con su tesoro sagrado Lost Bane. Con esta reacción de Escanor que tanto me gustó y gracia me dio, pero ahora se nota el cambio que hubo, por lo menos en el arte del dibujo, ya que sin ninguna duda sí fue superior al del episodio anterior, en cuanto a la animación, si bien no llega a ser comparable a la animación de las pasadas temporadas, porque era realmente muy buena, sin embargo no creo que haya sido una mala animación. Yo pienso que el verdadero motivo fue porque el episodio anterior lo hicieron a las prisas, recordemos que había salido en fechas festivas, si no me equivoco el 25 de diciembre, y el primero de enero ni siquiera hubo episodio, es como si el episodio anterior lo hubieran hecho a las prisas para salir rápidamente de vacaciones o algo así, lo antes posible, y por eso nos entregaron una animación y un dibujo sumamente de bajísima calidad, pero se nota que ahora, que ya no son fechas festivas, pues el arte del dibujo y la animación aumentaron de calidad, y personalmente pienso que esta vez ya no lo arruinaron, porque cuando vi el The One de Escanor me emocioné muchísimo, fue tremendamente épico ese momento, pero bueno, antes de seguir con eso, hablemos del episodio y todos sus secretos. ¿Censura? No hubo, y agradezco muchísimo eso, ya que si hubieran puesto la sangre de color blanca, mejor conocida como la sangre leche, que nos han estado poniendo en episodios anteriores, hubieran arruinado el momento, pero aquí no lo hicieron, si dejaron la sangre tal cual, y se agradece muchísimo, pues hubiera sido muy raro ver a Meliodas con una cortada mortal en todo su cuerpo, pero manchado de leche, o en esta escena del inicio, cuando Meliodas daña a Escanor se ve bastante bien, así que se agradece que no hayan puesto censura. La diferencia de poderes del uno con el otro es grandísima para este punto, Escanor no podía contra el modo asalto, fue atravesado por el tesoro sagrado de Meliodas, una herida mortal que no cualquiera podría soportar, lanzando un ataque de oscuridad que noqueó completamente a Escanor, parecía que la batalla se había definido, pero este apenas era el principio, podríamos decir que la primera ronda se la llevó Meliodas, y por mucho. Los pecados están preocupados, porque si Escanor no puede detenerlo, el resto no tiene ninguna oportunidad de hacer nada, y si tienen razón, el resto de pecados siguen estando muy por debajo tanto del león del orgullo, como del dragón de la ira, por más fuertes que se hayan hecho últimamente. Siendo sinceros, el resto de pecados no están al nivel de estos dos grandes, Merlin lo dice, si desactiva el cubo perfecto, Meliodas mataría a todos, menos a Elizabeth, yo creo que a ella nunca la tocaría, por más malo y descontrolado que este esté. Merlin parece que es la única que conoce el verdadero potencial de Escanor, y menciona que la única oportunidad para ganar a Meliodas es que pronto será el mediodía. De repente, las nubes empiezan a moverse, despejando completamente el cielo, un sol empieza a asomarse poco a poco, los rayos del sol ahora pegan directamente en un Escanor noqueado, partículas empiezan a salir de su cuerpo, levantándose con una gran energía, como si nada hubiera pasado antes. A pesar de tener una herida mortal, el león del orgullo nos demuestra otra de sus características únicas, y parece que este cerró su herida aumentando su musculatura. No sé si lo notaron, pues esto fue gracias a que pegaron los rayos del sol en Escanor, dándole más poder y energía, y este aumentó no solo su tamaño físico, sino también su musculatura, permitiéndole de esta manera cerrar la herida mortal que tenía. Esta versión sería mejor conocida como Escanor casi mediodía. Su aumento de tamaño es evidente, además el entorno de la batalla empezó a salir mucho vapor, y esto es por el calor que radiaba el cuerpo de Escanor, y ahora él es tan pesado que incluso donde pisaba destrozaba y sumía el piso. Su contraataque estaba por empezar, con su hacha divina Rita, llena de energía. Meliodas hace una cara como sacado de onda, pero solo estaba fingiendo. Deberían darle un Oscar a Meliodas por esta reacción, pues parecía que se iba a comer el ataque de Escanor de cara, pero no. Este contraatacó todavía más rápido con un tremendo puñetazo en el estómago de Escanor. Quizá esta vez no lo noqueó completamente, pero sí que lo hizo arrodillarse, por lo que este sigue teniendo, sorprendentemente, todavía la ventaja. Y esto es de respetarse, porque esta versión de Escanor es la misma que apareció al final de la segunda temporada contra esta rosa, donde podía eliminar a uno de los mandamientos más fuertes. ¿Qué digo solo esta rosa? Escanor en esta versión puede acabar tan bien contra Zeldris. Y bueno, vemos la imagen tan icónica de la humillación de Escanor cuando Meliodas pone su pie en su cabeza, sin embargo en el anime lo vemos desde otro ángulo o otra perspectiva, diferente a la del manga. No sé por qué hicieron este cambio, pero bueno. Gouter nos da los números oficiales de los niveles de poder de estos dos. El de Escanor casi mediodía es de 114 mil, pero Meliodas modo asalto es de 142 mil. La diferencia es de 28 mil puntos de poder, que es una cantidad enorme todavía. Por eso Meliodas humilla a Escanor en su versión de hasta casi mediodía. Pero ahí no acaba la batalla, siguieron intercambiando ataques con los tesoros sagrados. Y Escanor realizó un Cruel Sun, el mismo ataque con el que casi mató a esta rosa, pero Meliodas con un full counter se lo quitó de encima. Y el cubo perfecto resistió un ataque de esa magnitud. Y aquí hubo un detalle interesante, pues una voz rara salió de repente, en plena batalla. Que por cierto, solo Merlin se dio cuenta de ello. No sé si lo notaron, pero esa voz era la del rey demonio, quien aparentemente estuvo viendo esta pelea. Y bueno, me imagino que el rey demonio debe de estar contento ya que la magia oscura ha controlado y corrompido a Meliodas, para ser malo otra vez. Continuando con la batalla, aquí vemos un curioso detalle y es que recordemos que antes, el tesoro sagrado, la espada Lost Bane, podía neutralizar y noquear a Escanor. Pero esta vez, como está en su versión casi mediodía, esa espada apenas si le causa un corte, que seguro para él sería considerado como un rasguño. Contestando con un increíble golpe, pero la respuesta de Meliodas creo que lo dijo todo. Mientras Escanor apenas pudo hacerlo sangrar, pero es que el golpe de Meliodas fue tan poderoso que hizo rebotar a Escanor en el cubo perfecto como si fuera un balón de fútbol. Y de milagro no lo deja ciego, porque vean donde conectó ese golpe, en pleno ojo. Y aquí otro detalle curioso, y es que Meliodas dice que no se había divertido tanto desde que peleó contra sus hermanos, y pues el poder de sus hermanos juntos da un total de 121 mil, con los 60 mil de esta rosa y los 61 mil de Celdris, por lo que estos hermanos mandamientos, si juntaban sus fuerzas, ni así podían igualar a Meliodas modo asalto. Por esta razón es que Meliodas dice que hace tanto tiempo no se divertía, y es que Escanor es el único que se acerca a ese poder, de 121 mil de las fuerzas combinadas de Celdris y esta rosa con sus 114 mil. En el suelo ya vemos a un Escanor derrotado. ¿Será este el final? Un minuto de la esperanza, su poder aumenta mientras más se alza el sol, alcanzando su punto máximo cuando llega el mediodía. Aunque sea por solo un minuto, él se convierte en un guerrero invencible, el más poderoso de todos, el único. Escanor aumentó todavía más de tamaño y musculatura, su poder es desconocido, pero aumentó a cantidades inimaginables. Su cuerpo ahora brilla demasiado, rodeado de fuego literalmente. Meliodas lo sabe, sabe que con su poder no podría pelear contra él, por eso aumenta su nivel hasta el máximo, donde también su cifra numérica parece ser desconocida. Es un hecho que esos 142 mil aumentaron en este punto. Ahora la magia oscura que estaba en el cuerpo de Meliodas, ahora lo rodea como un aura de energía, teniendo más de 142 mil. Pero Escanor, The One, el único, su poder es inmensamente mayor a eso. Más de 200 mil, 300 mil, no lo sabemos. Meliodas es el primero en atacar, con el ataque de los mil cortes, pero no causó absolutamente nada en Escanor. Y creo que el momento que me dejó, sin palabras, impresionado y con piel de gallina, es la respuesta de Escanor con su ataque, Seken. Que es lo más increíble que vi en el episodio, no terminaba de creerlo, pues nos dejaron en claro lo terriblemente poderoso y badass que es ahora el personaje con esta transformación. Otro detalle que me gustó mucho fue el cambio de voz, o al menos en el cambio del tono de Escanor. Parecía un monstruo. Y lo breve que fue su aparición, y que con un solo ataque pudo derrotar a Meliodas con su mejor nivel, te deja bien en claro quién es el más fuerte de todos. De verdad, se vio muy imponente en este momento. Fue poco lo que se vio, pero para mí suficiente. El único movimiento y ataque que hizo Escanor el único, fue mover su mano que estaba arriba, con un movimiento hacia abajo, creando un potente corte que dejó inhabilitado por completo a Meliodas, derrotándolo. Como había dicho, esta vez pienso personalmente que no arruinaron este momento. El único pero que le pondría a la batalla es que me pareció muy rápida, pues apenas era medio episodio y la batalla ya había terminado. Consecuencias de la batalla. Meliodas está fuera, por lo que no podrá ayudar en la misión que se viene para los pecados, el cual es, como ya sabemos, liberar al reino de Camelot. Por otro lado, Escanor me llamó la atención que luego de la batalla apareciera como si nada. Pero realmente se estaba haciendo el fuerte, como Merlin lo dijo, al fingir que no pasaba nada. Porque una vez que Diane le dice que es el más fuerte de todos, Escanor reaccionó como si no se lo creyera. Es decir, él no cree que era el más fuerte, al menos así lo entendí. Yo la verdad sí me confundí un poco con la reacción de Escanor, aunque también llegué a pensar que reaccionó de esta manera, porque le costó muchísimo detener a Meliodas. Bueno, al menos al llegar al de Wan fue facilísimo para él, pero todo el daño que recibió previo a eso fue demasiado. Merlin, como siempre, ella lo sabe todo, y sabe que Escanor se está haciendo el fuerte, pero realmente este está muy herido y cansado. Podemos ver las consecuencias cuando Merlin le da un golpe y Escanor termina desmayándose completamente. La verdad era que apenas y podía ponerse de pie. Por otro lado, vemos la impotencia de Ban, y es que le sucede lo que le venía diciendo en videos anteriores. Y sí, Ban es el pecado más débil actualmente, y él lo sabe, por eso siente una impotencia de que en esta batalla absolutamente no pudo hacer nada. Este personaje necesita un nuevo power-up, para que esté al nivel de sus compañeros. Ahora Escanor estará un buen rato fuera de combate y no podrá ayudar a los pecados, pues pienso que él fue quien resultó más herido en la batalla a pesar de ganar. Recordemos que es tan solo un humano, por lo que su recuperación es mucho más lenta a comparación de la de Meliodas, que si bien perdió la batalla, su regeneración es avanzada por la magia oscura que tiene, pues no hay que olvidar que este sigue manteniendo su modo asalto, a pesar de haber perdido la conciencia. Y podemos ver esto cuando de repente despierta, pero por suerte Merlin lo neutralizó a tiempo, ya al final vemos como Merlin tiene que encerrar a Meliodas junto a Elizabeth. Mientras tanto los pecados, Merlin, Gother, Diane y King tendrán que prepararse para su próxima misión. Como detalle curioso, Merlin ni siquiera menciona al pobre de Ban, como podemos leer aquí. Y bueno ya para terminar el episodio, regresa Arthur Pendragon, actualmente luchando contra los demonios, y este tiene una guarida secreta donde ciertos habitantes pueden vivir a salvo. Y también regresa Nanashi, que es un personaje muy fuerte, pero que se ha visto muy poco de él. Lo conocimos en el torneo de Baisel de Gloxin y Droll, y este samurai es tan fuerte que puede vencer a los demonios grises con una gran facilidad. Y aquí como vimos, Nanashi se convirtió en el maestro de Arthur, por lo que Arthur, en todo este tiempo de ausencia, se ha vuelto también más fuerte. Quiero pensar que Arthur ahora puede vencer a demonios grises, algo que no podía hacer en la segunda temporada. Y bueno, se hace mención de la espada Excalibur, solo Arthur puede usarla y parece que irá por ella. Sin embargo, la espada Excalibur está resguardada por Celdris, pero él no es digno para liberar la espada y usarla, pues se dice que la energía de la espada Excalibur es lo contrario a lo de los demonios, por lo que por más fuerte que sea Celdris, jamás podrá usarla. Solo Arthur es digno. Y bueno, el rey demonio revela su próxima misión, que es ir por Meliodas. Bueno, manda a Celdris para que vaya por Meliodas. Y el motivo creo que es un poco claro, pues ahora Meliodas ha despertado su poder dormido que usaba cuando era capitán de los mandamientos. Ese poder que lo hace ser digno como el próximo rey demonio. Por eso el padre quiere a Meliodas ahora, por lo que el enemigo empezará a moverse. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kenny Diluffy, digo Gio Diluffy, y nos vemos en un próximo video. ¡Glonios!